Tu vuelco llegaste, no, no llegaste Tu no pudiste llegar, y en vez de echar para adelante Te procede más y más, y ahora te pones a pensar Cuando creaste conciencia, en vez de dar la impidencia No era la velocidad, eso no conducía Tienes que tener patencia, y un poco de inteligencia Y con mucha resistencia, a tus días llegar hasta la cima Tu vuelco llegaste, no, no llegaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!